¡Suscríbete al canal! El Padrino son tres libros y una obra de teatro que hay basado en Los Corleones, ¿no es cierto? Chucha, entonces no podemos No, porque es que no podís vos, si vais a hablar de la película tenís que haberte leído todas las weas No podías hablar así de la película porque por ser película O sea, primero tendrías que aprender a leer Claro, pero tienes que leer todas las weas, ¿cachabes? Si no, no podías opinar, te digo al tiro, así que no, otra Oye, weonado, y si hacemos Spiderweb ¿Los cómics? No, weón, no he leído ninguna No, no estamos aquí No, no se puede Ya Ya la vamos a tomar algo Toma, toma, que tú y las monedas No, toma, tú Batman, eres muy malo Ando siempre en auto y yo en la pata Tú le damos venta Oye, Esteban, weón Ah, dejan de jugar, ¿no? No, no, pero Esteban, ya sé Oye, ya sé lo que podemos hacer, Julián Oye, ya sé lo que podemos hacer, Julián Da lo mismo, si se entiende igual la weón Bueno, yo soy César Yo soy Esteban Y nada, pues esta vez vamos a estar revisando ¿Qué película? Gatúbela Gatúbela Una wea más mala que el hoyo Esta wea me dejó un poco mareado, weón ¿Por qué? Por sus tomas culiadas y todo eso Así como que corte, corte, corte y unas tomas como bien frenéticas Sí, weón Aparte que esta película como me cayó re mal Porque no tiene nada que ver con Ciudad Gótica Sí, weón No tiene nada que ver con Batman La weona no se llama Selena Kyle Se llama Paciencia, weón Sí, weón Tiene nombre así como de negra, weón Paciencia Negra en la cárcel La wea mala Paciencia Phillips Mira, la wea de nombre, weón Mala la wea, loco Fue tan mala que hasta la Harley Barry se ganó un premio por Chanta, weón Un mal actriz Un raci Mira la wea, ese premio por las peores películas, weón Se lo ganaste Se lo ganó la weona De hecho igual lo fue a buscar, sí Así que... Ah, ya no se pasó a la Harley No se pasó a la Harley Pero eso igual se respeta Buena I never in my life thought I would be a me Pero al mismo tiempo siento que igual como que le echó la culpa a muchos weones así como que... ¿Listo algo? Sí, weón ¿Se adora? ¿Que dijo? ¿Que era culpa del protagonista? No, no, no Es que esa es la wea, pues si ella también tiene un grado de culpa Sí, pues si leí un guión y aceptáis que vaya a aparecer a actuar en la película o no Claro, bueno... Así como yo cuando leí el guión de esta wea, no... Estaba un poco dubitativo de aparecer en esta caca que no Puta, ¿y le tuve que meternos? Ya, lo estamos alargando mucho con pura wea Vamos a ver entonces... Vamos a ver esta wea de Catubera O Catwoman Bueno, el tema es que el director de esta wea se hace llamar Pitof Así, ni siquiera tiene como un nombre compuesto el culiado pulento El culiado bacán Ah... Y esta película parte con la Halle Berry muriendo y dice Bueno, yo el día que me morí fue todo muy coágico, así como que cuenta desde atrás O no puede ser Claro, y aquí sale la oficina con su compañera una guatona que es súper como caliente y toda la wea, ¿no? Sí, es la típica amiga de Guatana Califa Y le da tips de cómo comerse hueanes Sí Y aquí aparece el jefe porque El Merovingio El Merovingio de Matrix, el culiado Sí Y este weón es el dueño de una empresa de cosméticos, ¿cachai? Con la Sharon Stone Él es su señora la Sharon Stone Y la Sharon Stone está picada porque ahora esta minita que es más jovencita va a ser como el nuevo rostro Claro, y antes era ella, ¿cachai? Y ahora está más vieja en el fondo están diciendo como que también en la vida real era, ¿cachai? Sí, porque Sharon Stone culiada muerta Y esta ropa que tiene esta weona es como ir a wear al forestal un domingo en la tarde, así Este con tres huevos con puro hippies de mierda Claro, tiene como arbolito en la ropa, mira y todo, suelta la wea penca Claro, resulta que esta weona lo llama al Merovingio, te inquiérsela, ¿cachai? Y le dice, mira weona, este color de rojo no es el que te pedí yo, imbécil, estúpida de mierda Y hasta le dice, ah, como déme otra oportunidad para arreglarla, la weona es súper, la piscona Así como, ay, perdone jefecito, es una weona tonta No me eches, no me eches, jefe Por favor, es tan estúpida, mira esta weona Que se cae, esta weona Oye, ¿cachai que esta weona es súper imbécil? Se cae a cada rato la weona, es como súper así, como tontita Tontita, jeje Eeeh, weona tonta Estúpida Imbécil Eeeh, mira ahí Eeeh, weona Eeeh, weona Eeeh 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 Es muy Larry, aquí esta weona, escucha música de un edificio que esta al frente Eeeh 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 Con esa voz de mierda están que la pescan Eeeh 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 El gato está ahí arriba, y esta weona haciendo que es tan tímida Eeeh Eeeh Le da por ir a, como se llama, a salvar A salvarlo, weona, weona, arriesgarse eso, está como en el quinto piso una weona así, po Claro, ni estas weas de gatos culiao, que saben escaparse de todo esto Y justo va pasando un pago, dice, hola soy un pago Hola soy Paco, no te preocupes, media wea, po Eeeh, si una weona se quiere matar, se va a matar igual, po Peruano culiao, Paco peruano Eeeh, ya po, el tema es que esta weona, es que es tan estúpida, yo aquí dije a la película impresion Y ahí el loco, como que la sube a rescatar, y como en 3 segundos subió 5 pisos, weona, culiao, vacante, horrible, rápido Eeeh, weona super capo, y mira lo que ocurre acá, ah La weona tonta, que esta weona se da cuenta que esta atrasada, po, cachai Y dice, ah me tengo que ir a la pega, disculpa, chao, chao, y lo empuja, po Y estuvo a punto de morirse, po, weona Si, po, se toma una weona como la muerte tan a la ligera, por loco Claro, y se le cayó la billetera Eeeh, a weona, eh, tontita Cuando a los negros no se le caen la billetera, o se la roban Claro, pero sin embargo, tu compadre el Paco la tomo, y ahí la fue a ver, o la peguida Y cachai que la amiga esta dice así como, oye, esta rico tu amigo el Paco Así como, no queris salir conmigo mejor, la muy puta le dice Ah, pero se que le tratan como si fuese increíblemente mino, y no es, es mino el culiao Si, es un culiao decentemente... O sea, es estándar, po, pero no es así, riquísimo Claro, y aquí te empiezan a mostrar que la weona de crema que vende este weón del Merovigio Merovigio te hace mal a la piel, po, te hace cagar Claro, el tema es que si tu dejais de usarla, la wea te corroe la cara Claro, te deja la cara para la cornera Entonces tenis que siempre usarlo sin parar, es como el copiate, una wea así Como el pesquito Y mira esta weona tonta Buena, imbécil, estupida de mierda loco Ahi no, ahi no, ahi no ¿Por qué weón? Mucho weón contra las minas, después pa quedar la caga Ah, en todos los casos, ahí No es pana wea Ya, sí Esta mina se da cuenta que de todo este secreto, po, se la quieren pitear Y mira esa sombra, la weona no está detrás ni de ni una ventana, donde sale esa sombra? No, es como proyectar la sombra así, po Esta wea es ridícula Pero igual po, te la hizo tu compadre pitoso Pito oscureado, director visionario Así que esta buena se empieza a arrancar Así como por una cañería Escureada gigantesca Claro, como el fugitivo me recuerda Y aquí viene el medio chorro de agua Que le tiraron ellos mismos Ellos mismos la querían matar Y ahí, esta es la premisa Aquí volvemos como al principio Aquí murió tu comadre Y muere, vuelve, como que renace Y los gatitos así como que la van a revivir Esta va igual, es parecido como a Batman El retorno, me cargan los gatos culios A mi igual, los gatos son para los huevos Pero esta va igual, es parecido como a Batman El retorno, que es la mejor película de Batman La mejor Batman hecha en toda la historia Exacto, y aquí este gato le tira un chancho El gato le tira un chancho, pasaba pescado Y ahí despierta ¿Quién no despertaría con esa cagada de olor? Y yo no entiendo por qué la humana Le tiene miedo a unos pájaros Si los gatos comen pájaros, creo yo Aquí como que sus sentidos gaturos Felinos, están despertando Claro, uy la hueá Y cachai que esta va la le dice Mira, vos gato culiao fuiste el que empezó todo esto Así que dime, ¿a dónde vivís? Y yo soy como que encuentro una notita Convenientemente Convenientemente, ¿cuándo has visto un gato con dirección? Entonces vamos donde la vieja culiao loca a los gatos Y le dicen, no, es que sabes lo que pasa Es que los gatos te quieren harto O sea, cualquier hueona pasa de 40 Y con 20 gatos puede ser gatubela Y mira esta escena de mierda, locos Esa hueá de la hierba felina Si ustedes no cacharon que esta escena de mierda vale callampa Veámosla de nuevo para que se ríe un poquito En fin El merovingio guano aquí hay algo que nos llevó mucho la atención con mi compadre este Es re pesado el culiao Una que es re pesado pero cachai que esta guana como que ya se cabrece Se me hacía hueona Si, le dice ándotela chucha Le dice, se adicta Claro, mete la pega en la raja Y el merovingio le dice ya, estáis despedida Y que pasa después, lo que a todos nos pasa después de las pegas O sea, siempre que te echan de las pegas vos te hacen esto Esta hueá es común, pasan todas las pegas Siempre Buenas vos, como te fue el de pegas? Como te digo, vos podes me echar un poco el culiao ¿La dura? Si Y en una película con negro no podía faltar el basquetbol viejo El deporte más charche que ha pisado en la tierra Después del beis Esta hueá como que se muestran sus habilidades Como que las encuentro súper penca las habilidades Los dos hueones, la mina salta Es muy el culo Yo te volteaba a la cagada Cachai que esta escena también me gustó un poco Porque la Sharon Stone está mirando Y esa, sabis que se parece como a la Ginger A su personaje en casino Era una escena de casino así vos Claro, que es cuando la Sharon Stone estaba como muy súper linda Igual está parecida a la hueá Si Cuando ahí ganaban plata a los hueones y todo Claro, entonces esto como que quiere decir Que la Sharon Stone tanto en la película como en la vida real Como que ya pasó su época de gloria Su época dorada, si ya la ven baja Y ahora vale perga Claro, aquí esta mina después cruza para el edificio Y le apaga la música a los hueones Y ahora al ser gatubela le da por cortarse el pelo Claro, y parece una cuma de mierda Y robar moto Acá esta hueá se pone un poquito buena vos cachai Porque empiezan a pelear y todo Y esta hueá es como todo CGI Así como efectos controlados por PC y mierda así Es que más que fome la pelea Las canciones de mierda La música la acompaña vos hueá Para nada Mira, vean esta hueá Ya, ya, ya Acá volvemos con tu comadre de los gatos y le dice mira que esta caga de gato te eligió a ti Claro, es un gato como mitológico una hueá así Te hizo unas pruebas y tú las pasaste Y por ende, mira lo que te pasa ahora Y por qué se abre esa hueá de baranda Yo no entiendo En vez de quebrarse Y la hueá cae a parar Porque ahora es una gata Y me encanta como le tiran los papeles así como Mira todas las otras que eran antes de vos y se las tira Nunca, no era la primera gatúbela Así como que había Había nabía gatúbela anteriormente Y ahí está Michelle Pfeiffer Que es la verdadera gatúbela Pues no ella Entonces esto que es como canónico Significa que esta hueá es como Como que el gato te bautiza así Y dice ah tú debes hacer Te elige para que seas la nueva gatúbela Aquí hay un potito Los pechos Con el nuevo disfraz de gatúbela Que irá re bien hasta ese casco culeado feo Es una máscara culeada como de cabros chicos Yo de acuerdo Mi mamá me compraba esas como de la epidemia Esas de Spice Esa hueá peña Que tienen dos ojos Y aquí le hice así como un ruso negro Sin calúa, sin vodka, sin hielo Es pura crema la hueá La verdad que los gatos toman crema No leche Y aquí la hueá una mata Ese pastel que le tiró agua Y aquí mira el besito Vamos Interrumpió Interrumpió Jamás me lo podría haber imaginado Nada que ver la hueá Una hueá absurda Y el tepaco culeado baja así Él solo Sin poderes Es maculento Es súper capo Y la Jali Berry como no puede ser menos Dice ya Voy a salvar a este cabro chico La hueá navacán Y adivinen Qué hueá pasa ahora de nuevo Ya vos compadre César Apuremos esta hueá Ya está muy fome hueón Sí, esta hueá no merece tanto tiempo No merece tanto análisis Ya, apuremoslo entonces Apuremoslo entonces Apuremoslo entonces Apuremoslo entonces La cosa fue un poco... No hay nadie Y si la sigues a usar La piel es como marmol Yo no necesito crema Finalmente la Sharon Stone como que ya va a morir Y esta buena como que se arrepiente Última hora de matarla La va a salvar y tiene la cara para la cagada Dejó de usar la crema Igual que la vida real En el fondo de esta película es para decir que la Sharon Stone cagó así Una hueá así Se puso vieja y la matan aquí Claro y la mansa caía Le hicieron pedazo Faltara que se reentara ahí en el piso y saliera sangre para todos lados Y acá esta buena patea al Paco Le dice mira yo te amo pero yo no puedo estar contigo Porque soy gatube Tengo una doble vida Soy conveniente para ti Soy muy salvaje Y nunca hubo secuelas Ya chiquillos gracias por habernos visto de nuevo Y nada pues gracias a todos los que colaboraron Con este video Oye si, muchas gracias a la Fernanda de Star Road Que nos prestó la cámara En la hueá de micrófono así no funcionaba Cuando grabamos con ella iba a funcionar Claro te apuesto que ahí mágicamente funciona Ahí justo esa es la parte del manual que no había leído Le quiero mandar un saludo también a Cintanza Que siempre juega por Twitter manda un saludo Si, hola No pero dijo César así que no Por eso, hola, como estas? Y yo quería mandarle también un saludo al Guillermo Yungui Que igual siempre nos esta ayudando y dando consejos Claro, vean su cagada y comentando Y comentando Juan, vean su canal de Viejo Barbón Eh, por si quieren dormir Jajajaja Así que eso chiquillos Nos estamos viendo en un próximo capítulo Cierto, y sería Eso, chao ¿Cómo te apuntar? ¿Cómo te apuntar? ¿Vos, vos, vos? ¿Vos? Yo, yo te apuntar Ya, claro No, no tiene plata el tirado Mira, el Estéano no tiene plata ¡Suscríbete al canal!